Bueno, pues somos dos para la charla, entonces lo hemos dividido en dos partes, unos diez minutillos cada uno, no he medido el tiempo, pero bueno, espero no alargarme. Yo voy a dar la parte más general de puentes térmicos y después mi compañero Javier va a dar cómo se interpretan los puentes térmicos en el nuevo código técnico de la edificación. Somos dos porque yo fui el más rápido en escoger tema y él es el bueno, entonces empezamos con el más rápido. Voy a compartir pantalla. ¿Podéis verla? ¿Me confirmáis que podéis verla? Sí. Vale, bien. Bueno, yo soy José Iglesias. Soy José Iglesias. Bueno, algunos de vosotros me conocéis por control y gestión de obras. Tengo canal de YouTube, tengo un blog, tengo Facebook, en todos los sitios control y gestión de obras. Y en Twitter, ccobras, porque control y gestión de obras era muy largo y no me dejaron. Y en LinkedIn soy José Iglesias, control y gestión de obras. Vale. Soy aparejador, arquitecto técnico. Me dedico sobre todo, estoy orientado a la dirección de ejecución de obra. Y el tema de la eficiencia energética siempre es un mundo que me, bueno, que me gustó mucho, que me apasionó. Y entonces, también me saqué el Passage House Transperson y, bueno, estoy haciendo algunas, algunas cosillas encaminadas por ese, por ese lado de la eficiencia energética. Uy, a ver si lo he pasado ya. Ay, vale, bien. Bueno, para empezar, ¿qué es un puente térmico? Bueno, evidentemente lo he buscado en el código técnico de la edificación, pero pone demasiadas palabras y muy complicadas. A mí me gusta ser un poco más directo y, básicamente, un puente térmico es una zona dentro de nuestra envolvente térmica que posee, pues, unas propiedades térmicas que son diferentes a las zonas contiguas a esa zona. Vale. Existen puentes térmicos por cambio de material, existen puentes térmicos geométricos. Por cambio de material, ese puente térmico que conocemos todos, son los puentes térmicos que conocemos todos, de, pues, aquí, en vez de tener aislamiento y una cámara de aire, pues, tenemos un pilar empotrado o cosas de esas. Existe un cambio de material o un cambio de espesores de los materiales. Pero, pues, existen puentes térmicos geométricos, que es, por ejemplo, si tenemos un cerramiento en esquina, a ver si se me ve, un cerramiento en esquina, nosotros podemos tener el mismo cerramiento por aquí y el mismo cerramiento por aquí, pero en esa esquina vamos a tener un pequeño puente térmico. En ese cerramiento nosotros podemos tener el mismo ladrillo, el mismo espesor de aislamiento, el mismo espesor de cámara de aire, el mismo, la misma pared exterior, pero, por geometría, nosotros vamos a tener un puente térmico, porque digamos que dentro de ese puntito de la esquina del interior de la vivienda, a ese punto infinitesimal, le corresponde una superficie mayor en el exterior de la vivienda, entonces es una zona más fría por la que perdemos calor. Vale, entonces, ¿qué problemas derivan de los puentes térmicos? Porque los puentes térmicos conllevan problemas, ¿vale? Los mayores problemas, ¿vale? El evidente que es el de pérdidas de calor, tenemos que darnos cuenta que mucha gente no lo sabe, pero en una vivienda común convencional de ahora, de hace 10 años, de hace 20 años, las pérdidas de calor por puentes térmicos en una vivienda de estas características tradicionales, es en torno al 20-25%. Es decir, en una vivienda tradicional, nosotros perdemos mucho calor por las ventanas, mucho calor por los cerramientos, por la cubierta y todo, pero es que los puentes térmicos que nos pasan desaparecidas muchas veces, perdemos en torno al 20-25% de todas las pérdidas de calor de la vivienda. Y claro, eso produce otros problemas mayores que pueden ser condensaciones. Y en las condensaciones o microcondensaciones, como tenemos una superficie fría en ese puente térmico, podemos superar, o sea, bajar de la temperatura de condensación y entonces el vapor de agua que hay en el aire nos condensaría en esa superficie. Si nos condensa o nos microcondensa, no tenemos por qué ver la gotita de agua, si nos microcondensa, con el paso del tiempo nos puede aparecer moho y todo lo derivado del moho y de sus problemas. Entonces, si os parece, voy a analizar un poquito más pormenorizadamente un puente térmico de canto de forjado y después vamos a ver un par de puentes térmicos así con unas fotografías. En el puente térmico de canto de forjado, yo, por ejemplo, bueno, voy a hablar de pared de piedra, porque como estoy en Galicia y aquí la mayor parte de las viviendas son de fachada de piedra, de fachada de granito, por ejemplo, donde estoy yo en Pontevedra, pues, por ejemplo, he cogido una obra mía de ejemplo. Esto es una obra que se acabó hace como unos cinco años o cuatro años, una cosita así. Y, por ejemplo, no sé si veis mi ratón, pero aquí tenemos, perfecto, pues aquí tenemos este canto de forjado que tiene una faja de piedra de cuatro centímetros. Esa faja es esta de aquí. Esta faja va pegada con cemento cola, tal cual, al forjado. No tiene ni cámara, ni aislamiento, ni nada. Va pegado. Aquí se puede ver, por ejemplo, esto es, bueno, una parte de la terraza, lo que me interesa, bueno, este quiebro es por tema de impermeabilización, no viene al caso, pero lo que me interesa que veáis es que aquí tenemos esta faja, que quiero recordar, que era de cuatro o cinco centímetros, y aquí teníamos el perpianio de piedra, que, si no recuerdo mal, era de doce centímetros. Entonces, encima del forjado ya tenemos esos doce centímetros, pero en el frente del forjado tenemos cuatro, cuatro o cinco, no lo recuerdo, pero para el caso es lo mismo. ¿Vale? Esto es en otra obra, es otro ejemplo, y lo mismo, tenemos el chapeado de piedra en todo el frente del forjado. De hecho, incluso, por ejemplo, estos canteros son bastante buenos y han hecho una pistola aquí, cojonuda, para que una vez que esté construido, realmente se ve como si fuera un perpianio entero, pero evidentemente no lo es. Bueno, aquí la foto engane un poco, pero bueno, el espesor de esto son unos cuatro centímetros, parece, da la sensación de que es súper grande. Esto son cuatro centímetros y también va pegado al frente del forjado. Esta es esa misma obra. Aquí vemos, porque aparte el canto de forjado sobresale un pelín y después encima ya sube el perpianio. Aquí, por ejemplo, en esta obra sí que hemos hecho el separar los pilares, la estructura vertical, los pilares del cerramiento de piedra, pero en el forjado tenemos puente térmico. Vale, entonces, vamos a hacer un esquemita, porque somos aparejadores y nos gustan los esquemitas. Vale, he hecho una simulación con el programa Therm. Vale, entonces, os digo las capas de que está compuesto este esquema. Esto es una fachada de piedra. Aquí tenemos la faja de tres centímetros. Bueno, esta fachada son doce centímetros. Aquí tenemos una cámara de aire de dos centímetros, tres centímetros, no lo recuerdo, no recuerdo cuánto puse. Aquí tenemos un aislamiento térmico. Aquí tenemos un aislamiento térmico. He puesto ocho centímetros, que son los ejemplos que tengo de las obras anteriores. Un ladrillo de ocho centímetros y un enlucido de yeso. Bueno, un mortero, una tarima y esto es un hueco, una cámara de aire no ventilada y esto es un plador. Vale, aquí, una vez simulando, tenemos que el calor se nos escapa por aquí y por aquí. Creo que las frisitas es bastante evidente por donde se nos escapa. Y si lo vemos con color hilos, que también está muy guay, pues bueno, pues podemos ver dónde tenemos un gran puente térmico. Vale, sobre todo esta esquina de aquí y esta esquina de aquí va a ser muy problemática. Y aún lo sería más si no tuviésemos este falso techo. Bien, ¿cómo solucionamos, cómo solucionamos, cuando pasamos, he dejado este recuadro para que veáis la diferencia con respecto al caso anterior. Aquí tenemos la piedra, la fachada de piedra corrida, tenemos la cámara de aire corrida y el aislamiento no corre de todo, sino que en vez de los ocho centímetros pasamos tres y el forjado llega hasta ahí. ¿Por qué pasamos tres y no pasamos todo el aislamiento? Bueno, pues porque el tema que cuando coincide un pilar aquí, ahora en las fotos vamos a ver que con un pilar metálico conseguimos que quede embutido en el cerramiento, pero bueno, si en el ladrillo tenemos ocho centímetros, ya pilares metálicos de ocho centímetros ya son muy pequeños, entonces ya se ve un problema estructural. ¿Vale? ¿Por aquí el calor se nos escapa? Bueno, más o menos se nos escapa por el mismo sitio, o sea, es algo muy similar, pero podemos ver en los colorinos generados por el programa que, bueno, ya se nos marca dónde empieza el aislamiento, o sea, ya no tenemos todo esto que se nos generaba antes. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos de obras. Esto, por ejemplo, es una obra en la que tenemos un patio inglés, esta es la fachada que voy a analizar y tenemos en este patio hemos dejado un hueco entre el forjado y la piedra. Este hueco proporcionalmente parece poco, pero son cinco centímetros. ¿Vale? Vamos a verlo ahora más grande. Aquí, por ejemplo, esta piedra es de doce también. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí tenemos cinco centímetros que nos da para pasar dos centímetros de cámara de aire y tres centímetros de aislamiento. En esta obra también tenemos en esta obra tenemos ocho perdón, en esta obra tenemos diez centímetros nuestro aislamiento, pero bueno, por aquí pasaría tres centímetros. Esto, cuando se sube desde abajo en una vivienda y mi familia en dos plantas no tendríamos problemas estructurales. Si tenemos problemas o miedos por temas de vinteles o cosas, por elementos así, bueno, pues podemos hacer esto. Esto es en la misma obra. La piedra sigue siendo de doce y aquí tenemos esos cinco centímetros. entonces lo que se puede hacer una de las soluciones es agarrarlo con unas heles, ¿vale? Unas heles que van en el techo del forjado y salen para afuera. Aquí se han puesto varias porque esto es un Intel muy potente, ¿vale? Es un Intel muy grande. Es para un portal de, pues si no recuerdo mal, cinco metros o una cosa así para que puedan entrar dos coches en paralelo. Bueno, entrar uno, girar un poco y después caber otro dentro, ¿no? Vale, todo esto. Bien, vemos las diferencias entre los puentes térmicos, pero como nosotros somos técnicos necesitamos números, ¿verdad? Vale, bueno, este es el valor del puente térmico que he calculado a través del programa TER. ¿Vale? 0,89 es el valor vatios, metro, grado, Kelvin, es el valor del puente térmico con el, bueno, con el detalle malo, digamos. Y el otro detalle de reduciríamos el puente térmico a 0,23. Bueno, podéis ver que de 0,89 a 0,23 es que es prácticamente la tercera parte del puente térmico. ¿Vale? ¿Qué pasaría si tenemos el aislamiento corrido completamente? Bueno, si este fuese el nuevo detalle, lo ideal térmicamente, aunque tendríamos el problema ese de situar aquí los pilares, las pérdidas serían, pues fíjate, aquí ya perdemos por el cerramiento también. Esta flecha no es proporcional al otro dibujo, pues se recalculan en cada imagen. Prácticamente no se nota, pero bueno, sí que tendríamos un puente térmico de 0,10. Es decir, nosotros antes habíamos mejorado el puente térmico a 0,23 y ahora tendríamos 0,10. De 0,23 a 0,10 es cierto que es la mitad, pero bueno, la diferencia es 0,13. Lo que es, lo que tiene que estar y lo que tiene que estar prohibido, digamos, es irnos a 0,89, porque sí que de 0,89 con esta pequeña cosita, con estos detalles y ejecutando bien la obra, pues hemos reducido de 0,89 a 0,23. Entonces, ya hemos reducido pues 0,66. Es cierto que de aquí a aquí hay la mitad, pero de aquí a aquí, además de haber la tercera parte, estamos reduciendo una cantidad muy alta, ¿vale? Entonces, por lo menos quedarnos con este detalle. Vale, más cosas. Vamos a ver puentes térmicos, pero simplemente imágenes no analizando tan pormenorizadamente porque tampoco tengo mucho tiempo. de pilar empotrado y de paso de escaleras, ¿vale? ¿Cómo podemos minimizarlo? Vale, pues por ejemplo, en esta obra tenemos aquí un pilar de hormigón, aquí un pilar metálico y aquí una losa de escaleras, ¿vale? Vamos a ver estos objetos individualmente. Este es un pilar de hormigón que se ha dejado estos tres centímetros, lo mismo que el canto de forjado de retranqueo, perdón, cinco centímetros para pasar un aislamiento de tres, por lo menos, y después para pasar dos centímetros de cámara de aire. Aquí tenemos pilar metálico y además se ve como el forjado también está retranqueado esa misma distancia, ¿vale? Y después aquí tenemos la losa de escalera, porque si retranqueamos todo, la losa de escalera también. No vale anclarla aquí porque es más cómodo para encofrarlo o lo que sea, no, no, arréglate, pero yo quiero esto separado del muro exterior, porque muchas veces se junta, sobre todo si aquí tuviésemos un muro de hormigón, se pega, se funde, se ponen los conectores y todo, pero no, no es ideal porque aquí tenemos mucha longitud y podemos tener muchos problemas. ¿Cuál es la diferencia principal entre el pilar metálico y el pilar de hormigón? Pues mira, en esta pared, por ejemplo, al final tenemos un pilar de hormigón y por aquí, en algún sitio, teníamos un pilar metálico. Con ese pilar metálico de 10 centímetros el este, de cuadradillo de 10 por 10, sí que conseguimos que no se vea el pilar, ¿vale? Este de hormigón sí que ha tenido que quedar porque aquí va una parte de la cocina y finalmente no se va a ver y además era por temas de cálculo de arriostramiento o algo así, el cálculo lo hizo el arquitecto y yo ahí tampoco me meto, pero bueno, se ve que queda una pared muy limpia con este detalle, ¿vale? Y por último, para acabar, vamos a ver puente térmico en aleros, pues esto es un alero de una rehabilitación energética que había hecho tanto el proyecto como la dirección de obra. Tenemos el alero, aquí está normal, la casa antigua y este ya es el alero reparado, digamos, entonces aquí tenemos un aislamiento de ocho centímetros, en los aleros no nos daba para poner los ocho pero sí que se ha puesto, me parece que eran dos, o sea, en algunos sitios eran tres y en otro no más de dos, en esta parte no lo recuerdo, creo que son dos centímetros, pero por lo menos con dos centímetros ya rompemos muchísimo, de cero a dos centímetros hay muchísima diferencia en el puente térmico. Para que veáis un poco la panorámica de la obra, de esto viviendo mi familiar, pues el detalle ese estaría aquí. Es cierto que aquí arriba es una superficie no habitable, lo usan ahora mismo como trastero y tal, pero es igual porque parte de este puente térmico, parte del flujo de calor de este puente térmico lo voy a perder por esta parte de la vivienda aunque el otro lo pierda por superficie no habitable, nosotros somos técnicos y tenemos que construir todo lo mejor que podamos, ¿vale? Y para acabar os pongo esta imagen de otro alero, esta es una obra que tiene un alero muy grande, es un alero que queda como un metro como un metro de distancia y quería poner esta imagen pues para que se vea que, bueno, aunque mucho van los detalles constructivos del proyecto, nosotros como director de ejecución de obra aunque sea una vivienda de un proyecto que no hemos hecho nosotros pues sí que podemos participar, por ejemplo, aquí proyectado estaba, que esta vía aquí que se ve un poquito que va uniendo estos pilares salía para afuera, o sea, aquí lo que quedaba era, quedaban esos 3 centímetros para pasar un chapeado de piedra, ¿vale? Pero sí que se decidió tanto yo como los arquitectos recalcular esta viga, mover esta viga para adentro para por lo menos minimizar este puente térmico porque esta viga es una viga de cuelgue, ¿vale? Es una viga de cuelgue que colgaba 20 centímetros si no recuerdo mal, arriba es una blosa de 15 y colgaba, me parece que colgaba otros 15. Entonces el tema es por lo menos no llegamos tan afuera con el pilar. ¿Seguimos teniendo el puente térmico? Sí, aquí me importa menos ¿por qué? Porque esta vivienda lleva un falso techo y ese falso techo lleva una lana de roca. De hecho aquí, por ejemplo, le metimos una lana de roca de 8 centímetros, o sea, bastante potente al nivel en el que estamos construyendo en España. Entonces el calor tendría que venir por aquí, bajar y colarse, ¿vale? La idea sería tratar los saleros pero bueno, por tema económico tampoco se pudo y al final nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Hasta aquí mi parte, creo que me he pasado pero lo siento Javier y ahora empieza mi compañero Javier. No te preocupes, voy a compartir pantalla. Vale, ¿veis la pantalla? ¿La veis ahora? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a dar un poquito sobre temas de influencia de puentes térmicos en el cumplimiento del código técnico, ¿vale? Me llamo Javier, soy el CEO de Tera Consultores que somos una entidad de control de eficiencia energética que nuestra radioacción es aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, bien, vamos a dar una pequeña introducción. Mira, este documento, el nuevo documento que se aprobó en diciembre del 2019, establece las exigencias de eficiencia energética que deben de cumplir los edificios. El motivo por el cual en los últimos 14 años hemos cambiado de normativa de ahorro energético tres veces, esto no es nada habitual, es por la emergencia planetaria de frenar el cambio climático. Debemos de tener en cuenta que según la directiva del 2012 relativa a la eficiencia energética de los edificios, los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que es imposible intentar solventar el cambio climático si no estamos tratando sobre el 40% de nuestro principal emisor que son las edificaciones y sobre todo las edificaciones existentes, ya no tanto las edificaciones que vamos a hacer a partir de ahora porque todo el parque inmobiliario, tener en cuenta que el 55% del parque inmobiliario se hizo antes de 1980, con lo cual no tiene ningún tipo de criterio de eficiencia energética. Acordaros que la primera normativa de eficiencia energética que hubo fue el CT79 y a partir de ahí realmente la normativa de eficiencia energética del CT79, acordémonos, que era muy laxa. Realmente empezamos a crear una normativa con cierta entidad a partir del 2006. Bueno, ¿por qué ha cambiado 14, digo 14, en los últimos 14 años tres veces? Bueno, esto no ha sido porque alguien de Madrid o alguien de la Unión Europea se haya levantado. Bueno, tener en cuenta que ha habido, estos son, el protocolo de Kioto, diferentes COPs o diferentes reuniones a nivel mundial por el tema de la emergencia y el cambio climático. Estas reuniones han derivado en unas directivas, por ejemplo, el protocolo de Kioto derivó en la directiva 2002 y la 2010. De la del 2002, porque el protocolo de Kioto entró en vigor en el 2005, aunque empezaron a firmar los países en el 99, se derivó en el código técnico H2006, que fue la primera normativa seria de eficiencia energética. A partir de ahí, la directiva 2010 entró ya a hablar sobre los edificios de consumo casi nulo, estos son casi Passive House, ¿vale? Luego, en Doha, en 2012, en esta reunión, reguló la directiva del 2012 de la Unión Europea, por lo cual se aprobó el código técnico 2013, el H2013, y ahora ya, al final, la COP París, la reunión de París de 2015, derivó en la directiva 2018 de la Unión Europea, que a su vez ha regulado el código técnico H2019, que regula los edificios de consumo casi nulo, es decir, a partir de ahora, todos los edificios que hagamos con el H2019 son edificios de consumo casi nulo, esto no es equivalente a Passive House, pero se parece bastante. Voy a ponerme... A ver, porque... Bien, bueno, ¿qué es un edificio una edificación de consumo casi nulo? Pues bueno, tiene estos cinco pilares básicos que son los mismos cinco pilares básicos que una Passive House, es decir, al final, nosotros tenemos que tener unas edificaciones con unos criterios de aislamiento altos, unas ventanas con unos criterios de aislamiento también altos, es decir, vidrios y ventanas con unos aislamientos y unas tramitancias térmicas muy grandes, vamos a tener que tirar de recuperadores de calor, seguro, con el H2013 ya es rara la vivienda que no tengamos que meter recuperadores de calor, pero con el H2019 va a ser prácticamente imposible, por no deciros imposible, ya se mete también, da una pincelada en los temas de hermeticidad, no se aproxima tanto como una Passive House, pero bueno, da una pincelada, se queda lejos de lo que sería una Passive House, pero donde se mete un montón también, aparte de en todo esto, es en los puentes térmicos, ¿de acuerdo? Entonces, la pérdida o ganancia de calor en los puentes térmicos representa, como ha dicho mi compañero José, entre un 20 y un 30% de la demanda energética anual de una edificación, claro, eso ocasiona que no sea posible realizar una edificación, es decir, una edificación de consumo casi nulo, sin minimizar la transmisión de flujo de calor por estos puentes térmicos. ¿De acuerdo? ¿Dónde se mete la normativa? Esto sería una comparación entre la normativa, la H-2013 y la H-2019 que regula los edificios de consumo casi nulo. ¿Dónde se mete esta nueva normativa en la minimización o limitación en la medida de lo posible de los puentes térmicos? Pues aquí, en la transmitancia de la envolvente K. Digamos que ha desaparecido la limitación de demanda energética como la concedíamos anteriormente y ha aparecido estos tres nuevos conceptos que es la transmisión de la envolvente K, el control solar y de la permeabilidad del aire que, bueno, a esto se le llama la calidad de la envolvente térmica. Entonces, los puentes térmicos están dentro de esta K. Bien, esta K nos la limita estos dos tablas que dependen de la compacidad del edificio. Esta compacidad, pues, es que me gustaría sacar, pero no, bueno, da igual. esta compacidad es la relación entre el volumen y el área expuesta de los edificios y a partir de ahí, pues, dependiendo de las zonas climáticas, nos limita esta transmitancia térmica global de toda la envolvente térmica. Los puentes térmicos forman parte de esa envolvente térmica y esto sería para usos distintos al residencial privado. Bien, ¿cómo se calcula esa K? Bueno, esa K al final es un sumatorio de todas las transferencias de calor que tiene la envolvente térmica del edificio partido por el área de la envolvente térmica que tiene también transferencia de calor. Al final, esta fórmula es una fórmula que, aunque la veáis así choricera, os la voy a intentar explicar. Esto es el sumatorio de todas las áreas y todas las transmitancias térmicas de acuerdo de los cerramientos de los huecos de la envolvente de las cubiertas y de los forjados, al cual le sumamos todas las longitudes y las transmitancias térmicas lineales de todos los puentes térmicos de cantos de forjado, antefechos de cubierta, pilares de fachada, jambas, cajones de persianas, alfaisas, balcones, etcétera, más los puentes térmicos lineales, que digo los puentes térmicos puntuales, disculpad, que son las esquinas, por ejemplo, esquinas de forjados cortados por cerramientos. Esto normalmente se suele despreciar porque sus valores es muy pequeño, pero como podéis ver en esta coeficiente de transmisión térmica global tiene el mismo peso la transmitancia térmica de una envolvente que es la transmitancia térmica lineal de ese edificio. Y esto se divide por el área de intercambio de la envolvente térmica considerada. Bueno, pues esto, como os comentaba, es toda esta relación. Al final, por ejemplo, vamos a poner un pequeñito ejemplo que sería un edificio que tuviera dos caras expuestas y dos caras de medianera, que serían, estas dos caras serían medianera, con lo cual serían unos, no habría transmitancia de calor, serían adiabáticas y por la cara norte y por la cara sur sí. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, por ejemplo, un cerramiento con una transmitancia térmica de 0,30, esto viene a ser unos 10 centímetros de aislamiento más o menos, una cubierta con 0,25 de transmitancia térmica, que insisto, esto suele ser unos, esto era lo que quería yo ver, el chat, que no me sale, no sé por qué no sale el chat, por si acaso me queréis hacer alguna pregunta. Ah, mira, aquí lo tengo, perfecto. ¿Quieres te digo yo después las preguntas así como van apareciendo? Ah, vale, de acuerdo, muy bien, gracias José. Tú acabas. Una cubierta de 0,25 de transmitancia térmica, estos suelen ser alrededor de unos 15 centímetros de aislamiento, pues por ejemplo, 42 ventanas que tengan una transmitancia térmica de 1,57, estamos hablando de vidrios y marcos, ya vidrios bajo emisivos con unas transmitancias de 1,1, 1,2, 1,3. Forjado, forjado sería la separación entre este espacio no habitable y el espacio habitable de 0,35 que ya son transmitancias térmicas muy bajas con unos aislamientos en torno a 8. Y luego estaríamos hablando ya de puentes térmicos sin tratar, prácticamente. Digamos, una construcción clásica. Entonces, si no tratáramos esos puentes térmicos, ¿qué es lo que ocurriría? Pues bueno, lo que ocurriría sería lo siguiente. Al final, nosotros tenemos que calcular, esto, la transmitancia térmica es vatio partido metro cuadrado Kelvin, con lo cual, dependiendo de cerramiento, cubierta, ventanas y forjados, tenemos que saber los metros cuadrados que tenemos de cada parte de la envolvente térmica. La multiplicamos por 0,30, por 0,25, por 1,57, por 0,35 y nos da los vatios Kelvin, ¿de acuerdo? Tanto del cerramiento, de la cubierta, de las ventanas y el forjado. Es decir, la cantidad de energía por diferencia de temperatura que hay entre el interior y el exterior. Eso significa esto. Y puentes térmicos, pues lo que tendríamos que hacer es lo mismo, solo que con metros lineales. Lógicamente, el puente térmico son metro lineales. Pues tendríamos que hacerlo bien. Total, si veis, tenemos una pérdida por diferencia de temperatura de 299 de transmitancia térmica, pero de transmitancia térmica lineal 235. Como veis, la influencia de los puentes térmicos aquí es grandísima. Bien, si aplicamos esa fórmula que os he dicho aquí, choricera, pues bueno, al final lo que tenemos es el sumatorio, esta BTRX que veis aquí, esto siempre es 1, menos en espacios que están en contacto con medianeras y separación de viviendas con espacios adyacentes. Es decir, la medianera está de aquí, la medianera que son adiabáticas, no entre viviendas, sino entre edificios y este espacio que limita este espacio no habitable con esta vivienda. Si nosotros hacemos toda esta relación que ya la hemos hecho aquí, ¿vale? Y simplemente ponemos este BTRX0 que sería el forjado que está separando este local no habitable que sería un garaje o un local comercial, no habitado, por supuesto, que no esté en uso, pues esto sería cero y habíamos comentado que despreciamos los valores de puentes térmicos puntuales porque su representación es pequeñísima. Pues si al final todo esto de aquí que son 472 lo dividimos por las áreas donde tenemos flujo de calor que a su vez esta que es la área de este forjado también es cero, nos da que tenemos una K un coeficiente de transmisión térmica de 0,94, global del edificio de 0,94. Como hemos comentado anteriormente, tenemos una limitación, en este caso es una zona climática B, no lo he dicho que sería aquí en Valencia, yo soy de Valencia, que tendríamos entre 0,58 y 0,77. Esta sería nuestra K límite, nuestro coeficiente de transmisión global límite. Debemos de entender que para sacar eso como nuestro valor de compacidad está entre 1 y 4, porque deberíamos de calcular el volumen que encierra el cerramiento partido por el área útil, pues está entre estos dos valores. Se haría una interpolación total, que al final lo he hecho todo muy resumido para que nos dé tiempo, nos da una K límite de 0,65 vatios metro cuadrado Kelvin. Como podéis ver, estamos muy lejos de cumplir. O sea, fijaos si estamos lejos de cumplir, que nos falta un tercio, tendríamos que bajar en un tercio. Esta K, este coeficiente de transmisión térmica global, para poder cumplir ese tercio, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues tenemos que analizar un poco esta ecuación. Pues analizando esta ecuación, nos damos cuenta que, oye, que las ventanas representan 116,20 vatios, la fachada, 75,02 vatios por grado Kelvin, la cubierta, 45, pero mirad los puentes térmicos, 235. Es imposible cumplir si no tratamos y empezamos a pensar que los puentes térmicos debemos de tratarlos y minimizarlo todo lo que podamos. De hecho, si nosotros aquí lo que decimos es que en vez de 0,94 deberíamos de tener 0,65, vamos a bajarlo un poco, 0,64, 504 es la medida de mi edificio, de mi superficie, esto no lo puedo cambiar, yo puedo saber qué sumatoria de áreas y transmitancias térmicas y longitudes y transmitancias térmicas lineales debería tener, qué pérdidas de calor debería tener aquí, ¿vale? para yo cumplir, que son 322,56. Como podéis ver, el único sitio donde realmente le puedo meter mano son los puentes térmicos. Ventanas les puedo hacer muy poco, en fachada, desde luego, no puedo hacer nada y en cubiertas tampoco. Con lo cual, al final, todos estos puentes térmicos que tenía, estas transmitancias que yo tenía de puentes térmicos, 0,83, 0,91, etcétera, pues tengo que reducirlas de una manera importante para poder tener esos, poder tener al final este valor de 322. Aquí, por ejemplo, pues hemos pasado ya a poner unos ruptores de forjado, ¿vale? Y a partir de ahí ya tendríamos que calcularlo como ha hecho mi compañero José con térm y empezar a hacer diferentes modelizados para bajar de esos 0,83 y 0,91 que tenemos en forjados en cubierta, pues para bajar, por ejemplo, a 0,50, ¿de acuerdo? Y, pues por ejemplo, estas jambas y estos dinteles que teníamos 0,60 y 0,61, 0,75, pues en este caso prácticamente solventarlos y llevarlos a cero. Quizás esto sea muy optimista, llevarlos a cero va a ser muy complicado, quizás aquí tendríamos que quedarnos en 0,10, 0,15 porque va a ser muy difícil bajar de 0,10 y aquí deberíamos ir a 0,40, 0,35, ¿vale? Con lo cual tenemos que calcular y pensar que soluciones constructivas vamos a realizar y calcularlas para ponerlas en orden de magnitud. Haciendo todo esto pues nos encontramos que al final cumplimos, ¿de acuerdo? Bien, la caracterización de los puentes térmicos lineales, es decir, el CTE, también dice que en el proyecto deben de venir caracterizados los proyectistas o si nosotros nos encargan el cálculo, debemos de describir el tipo, la descripción y la localización. Hay que calcular la transmitancia térmica lineal obtenida en relación con los cerramientos contiguos, esto siempre se obtiene con los cerramientos contiguos. Su longitud, lógicamente, no es lo mismo una edificación como esta, que esto es medianera y esto es medianera, que si esta edificación fuera asenta y todo esto fuera transmitancia de calor, es decir, hubiera flujo de calor por sus cuatro caras, pues seguramente tendríamos que bajar mucho más el coeficiente de transmisión térmica lineal de estos puentes térmicos para poder cumplir, porque tendríamos más fuga de calor, ¿de acuerdo? Y luego el sistema dimensional utilizado, cuando no se empleen dimensiones interiores o pueda dar lugar a dudas. Esto es porque los programas de cálculo de calificación energética prácticamente las dimensiones siempre las toman por el interior exceptuando algún tema de alturas que lo toma por el exterior y todo esto, pues bueno, hay que saberlo. Y tener en cuenta también que en los comentarios del código técnico ya dice que una parte importante de la energía térmica se pierde por los puentes térmicos y que además son zonas donde aumenta el riesgo de condensaciones. Los puentes térmicos, aparte de tener una fuga de calor, un cambio en el flujo de calor del edificio, lo que tenemos es un riesgo muy grande también de tener condensaciones superficiales. Bien, esa limitación, el código técnico, lo que nos dice es que para comprobar la limitación de condensaciones superficiales lo que tenemos que hacer es calcular un concepto que se llama factor de temperatura de superficie interior. Este concepto debe ser mayor que el factor de temperatura de superficie interior mínimo que viene de esta tabla. Esta tabla entramos con la zona climática y las clases hidrométricas. La clase hidrométrica de viviendas suele ser 3. Entonces, si esta vivienda, por ejemplo, esta edificación es una zona climática B como Valencia y la clase hidrométrica es 3 de vivienda, tendríamos un factor de temperatura interior mínimo de 0,52. ¿Cómo calculamos el factor de temperatura interior mínimo, no mínimo, disculpa, el factor de temperatura interior? Pues bueno, ahora lo comentaré, pero antes de ello voy a decir que para modelar un puente térmico, para modelarlo para saber el flujo de calor, debemos de poner dos condiciones de contorno. Una que la condición de contorno interior debe ser 20 grados y la condición de contorno exterior debe ser 0. Pero cuando lo estamos haciendo para calcular condensaciones, las condiciones de contorno interiormente siguen siendo 20 grados, pero exteriormente hay que irnos a la tabla C1 del apéndice C del documento de apoyo H2. ¿De acuerdo? Esto es una imagen donde debemos de tomar siempre la temperatura media del mes de enero. ¿De acuerdo? Si estuviéramos en Albacete sería 5 grados la temperatura exterior, si estuviéramos en Barcelona 8,8, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues al final nosotros lo que por ejemplo con el programa term que ha utilizado José también aparte de darnos el flujo de calor y poder calcular la conductividad térmica nos da otro dato que es la temperatura mínima que tiene este puente térmico. En este caso por ejemplo es 15,3. Si yo ahora el FRSI aquí que es la fórmula que nos dice la norma UNE ¿Vale? O el documento de apoyo correspondiente para calcular este FRSI lo que nos dice es que la temperatura en el punto mínimo menos la temperatura exterior la tenemos que dividir por la temperatura interior menos la temperatura exterior. Total que al final como es 15,3 menos 10,4 porque en este caso es Valencia y la temperatura media en el mes de enero en Valencia es 10,4 dividido por 20 menos 10,4 es 0,51. Si nos vamos al factor de temperatura interior mínimo podemos ver que para una zona climática B y clase climática 3 es 0,52 con lo cual este puente térmico tendríamos un problema de condensación superficial. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención con el tiempo que hemos dispuesto tanto José como yo creo que hemos hecho lo que hemos podido y si queréis preguntarnos algo a José o a mí estamos a vuestra disposición. Genial tanto tú como yo teníamos línea y hablamos infinito. Bueno no hay muchas preguntas aquí la gente no tiene dudas no sé si eso es bueno o malo si no sé dice Rubén qué pena que solo haya 19 asistentes todos los técnicos arquitectos y arquitectos técnicos deberían estar escuchando muy buena bueno la verdad es que los puentes térmicos yo hasta hace unos años evidentemente la formación información era muy muy escueta y cuando me metí el mundillo de todo esto de la eficiencia energética hace bueno hace años y tal pues descubrí el tema de los puentes térmicos o sea es una pasada nosotros para de que nos prima más no tener ese saliente del pilar y aprovechar más superficie útil que no que no nos transmita calor porque realmente no sabemos el calor que nos transmite la teoría que tienen en obras te lo digo de hablar con con pequeñas empresas constructoras que son con las que con las que trabajo yo con las que me cruzo en las obras es claro es que si tienes un van o una habitación de casi 3 metros de altura por 4 metros de largo 12 metros cuadrados realmente las pérdidas pueden influir en esos 12 metros cuadrados pero un pilar que tiene 30 centímetros por casi 3 de altura importa tanto claro yo siempre le digo es que tú aunque tengas una botella de agua con un grosor muy muy grande como tengas un agujerito se te va escapando por ahí poco a poco entonces es todo de nada vale meter 15 centímetros 20 centímetros 30 centímetros de aislamiento si perdemos el calor por otras partes de igual forma no vale corregir todos los puentes térmicos si aislamos muy mal o si tenemos unas ventanas muy malas muy malas al final bueno aquí normalmente la referencia que tenemos es el Passive House porque se anticiparon como pues casi 30 años o una cosa así y que nos dicen que hay pues esos pilares básicos que dijo en la anterior charla nuestro compañero y tenemos que tener en cuenta todos esos pilares o sea es mejorar un poquito cada uno bueno en Passive House hay que mejorar mucho pero para mejorar una vivienda normal hasta ahora es mejorar un poquito y con ello conseguimos mejorar mucho vale claro si debemos de tener en cuenta que ahora con la nueva normativa con la H 2019 lo que hemos comentado antes estamos haciendo ya casi Passive House son edificios de consumo casi nulo pero como dice José aún no son Passive House lo que ocurre es que debemos de entender que los puentes térmicos ya hay que tratarlos y minimizarlos en la medida de lo posible todos en el momento que encontréis o os enfrentéis a un proyecto donde no haya una minimización en los puentes térmicos no no le hayan hecho caso el proyecto ahí hay algo que está mal el proyectista se le ha pasado por el forro hablando mal los puentes térmicos tened en cuenta que al final los puentes térmicos hay que darle los datos al programa para que los calcule si no te puede coger los de la biblioteca de materiales que tú quieras o si no puedes incluso encontrarte porque yo como entidad de control me lo he encontrado viviendas que cumplían con un determinado programa pero simple y llanamente porque no le habían dado al botón de calcular los puentes térmicos y dándole al botón de calcular no cumplían entonces hay que tener en cuenta eso que siempre hay que minimizar los puentes térmicos y como bien dice José es minimizar no anular porque un puente térmico no puede ser cero ¿de acuerdo? la única manera para que un puente térmico fuera cero es que toda la envolvente térmica pasara por delante en el momento que hay una intersección de cualquier elemento en la envolvente térmica hay un cambio en el flujo de calor con lo cual ese cambio en el flujo de calor provoca un puente térmico que puede ser de mayor magnitud o de menor magnitud ¿vale? pero siempre hay puente térmico ¿de acuerdo? y eso es lo que tenemos que calcular si ese puente térmico tiene una magnitud que esté dentro de lo permisible para el cálculo o no está dentro tenemos una mano levantada le voy a dar paso a Rubén conecta la cámara si tienes y si no pues ya tienes el audio activado puedes preguntar a lo que quieras y a quien quiera ¿se me oye? sí, perfectamente sí, Rubén hola, buenas muy buenas chicos solo por ser rápido y no decir bueno, aparte de que ha estado todo muy bien y no lo he visto entero pero me da la sensación de que todos los que estamos aquí que somos relativamente pocos somos como de los convencidos ¿no? ahí, ahí se ve que somos los frikis de esto sí, sí, sí por abundar un poco en cosas más técnicas que tenéis razón en todo lo que habéis dicho ¿habéis probado el programa Darwin? no de hecho he visto que lo has puesto en el en el chat y me lo he apuntado es cuenta un poco porque yo en esto como sé sabéis que bueno, yo que yo sepa aparte de uno de una empresa de la empresa ACA luego tenemos Flixo tenemos Darwin y tenemos el termo de toda la vida yo creo que Darwin no es que le distribuya yo pero le hice un convenio con los chicos italianos que lo hicieron y doy un descuento por si alguien le quiere pero sin ningún tipo de compromiso es decir que alguien lo mire y con todos estos programas sabéis que tienen ventajas y desventajas la ventaja que tiene el Darwin es que es muy fácil de dibujar la desventaja que tiene es que los informes que hace posteriores son un poco coñazo de manejar pero la verdad es que es muy rápido y la verdad es que es muy es ágil y a mí me sirve bastante bien si hacemos más charlas de estas porque encima no he tenido tiempo de preparar casi nada para el sábado si puedo dar alguna charla de hacer un puentecillo para que la gente vea cómo funciona la verdad es que lo intentaré hacer y si alguien está interesado que me pregunte ya está bueno ni me suena ni me suena yo manejo el term y bueno de ahí tampoco y tampoco especialmente sí que es cierto que claro a mí me dicen compañeros me dicen es que nosotros esto lo usan los proyectistas y yo ya es que yo lo que decías tú como somos muy frikis es el tema ay ¿qué pasa si el sate lo doblo por aquí? ¿qué le pasa en cuanto a números? sé que es mejor pero ¿cuánto mejor? y si la carpintería la saco al exterior entonces para testear eso sí pero claro es cierto que tengo un montón de problemas y claro y aparte que también como profesión debemos darnos cuenta que esto nos abre un campo de oportunidades laborales tanto a nivel de consultoría es decir oye pues los compañeros que de esto sepan pues pueden pueden tener una pequeña consultoría y calcularle a algunos arquitectos es decir no tenemos por qué solo pensar que porque hay compañeros que sí que piensan que lo único que tenemos es la dirección de ejecución de obra seguridad control de calidad y tal que por supuestísimo pero oye tenemos de aprovechar también estos cambios normativos y este aumento en las exigencias para oye tener unas nuevas oportunidades laborales lo bueno que tenemos los técnicos es que por lo general yo creo que somos bastante más generalistas o que nos podemos dedicar a muchas cosas que los arquitectos no porque no quieren yo estoy harto de calcular cosas arquitectos y no es porque ellos es que sencillamente no quieren hacerlo no hay alguno que está que está concienciado pero oye y esto cómo lo hago bueno el otro día en el slack me preguntó un compañero bueno preguntó a todo el mundo que me resultó a mí muy gracioso que en una dirección de ejecución suya cómo resolvía un puente térmico y vamos a ver es que eso no lo tienes que hacer tú que si lo haces tú y lo sabes hacer fantástico pero es que eso tiene que venir de proyecto por encima con lo del COVID nos estamos echando a las espaldas unas responsabilidades que no son nuestras yo no sé de virus yo no sé de nada a mil yo tengo que ejecutar lo que me da el proyectista punto pero podemos trabajar como ha dicho Javier podemos trabajar para ellos que necesitas consultoría no te preocupes que yo te calculo puente térmico 75 euros el puente ya está ya está nosotros lo hacemos si os parece un par de comentarios más que hay por aquí vale me decía me decía Coromoto bueno será seudónimo decía si podemos disponer bueno si podéis disponer de las presentaciones yo si queréis os dejo un enlace de mi presentación la vuelvo en un grupo de Slack y listo desde ahí la descargáis y listo lo que necesitéis cualquier cosa que necesitéis mía en serio pedidmelo sin ningún tipo de problemas y cualquier duda que tengáis o me pegáis una llamada de teléfono o por cualquier red social o por Slack o por Slack privado como sea por mí o ejemplos de no sé qué porque estaba preguntando por ejemplo antes Enrique Enrique Alario cómo hacía la pantalla paralela pero estoy pensando que no sé si se refiere a algo del ordenador o el tema de subir en paralelo la fábrica de piedra o sea el cerramiento de piedra y el ladrillo interior o algo así porque sí que pienso en eso porque sí que es una duda que se nos planteó el hecho de dónde arrancas la piedra si no la arrancas en el forjado vale bueno el hecho que por ejemplo en estas obras que son viviendas unifamiliares solemos se suelen unir ser zapata corrida o si no es zapata corrida entre o sea si no es zapata corrida entre pilares evidentemente pues acomodar la riostra para que pueda apoyar la piedra entonces ahí sí que podemos salir por delante del forjado y que esté estable ese cerramiento no sé si era eso lo que he preguntado pero bueno ya queda ahí vale mira Rubén ahora te veo antes solo veía una foto tuya pero ahora ya te veo ahora sí ahora sí él me dice Javi Moreno o Juan Moreno bueno Jota Moreno dice que el problema de los puentes térmicos es hallar una solución constructiva válida salvando los SATE los aislamientos no se sostienen en el aire sí ahí hay muchas soluciones constructivas tenemos soluciones constructivas de decolgar fachadas con sistemas tipo geohidrol del método gas y todo el rollo este aparte del SATE luego tenemos ruptores de forjado hay ruptores para bueno romper el puente térmico de los voladizos hay muchísimas soluciones pero no hay una solución ¿vale? claro es a cada cada edificación dependiendo de sus condiciones tendrá que tener una limitación de los puentes térmicos mayores o menores y a partir de ahí lo tendremos que hallar por ejemplo no sé si antes lo he comentado hay un premarco no sé si lo habéis utilizado alguno de vosotros hay un premarco de poliestireno expandido que lo distribuye a Isla se llama IslaBlock que lo distribuye Cajaislan que la verdad es que está súper bien bueno lo distribuye mucha gente ¿esa es de la empresa a a a a a a a a no sé yo yo conozco los que distribuye Cajaislan son los que conozco que es una empresa bueno sé que lo fabrican los alemanes como todo ¿sabes? y es lo que conozco supongo que habrán más hay una empresa que lo distribuye es que son distintas son varias empresas yo conozco los de el que has dicho tú de Isoblock creo es de una marca en concreto que es que ahora no caigo como se como se llama la verdad pero tengo los contactos de los comerciales la verdad es que te tratan fantásticamente bien y los que has dicho tú de Cajaislan tienen un montón de soluciones para sobre todo para cajas de de versiones y demás bastante interesante lo único que son elementos todavía un poquito carillos como son especiales nos cuesta pero luego hay soluciones que se pueden hacer nosotros en una obra hace poquito lo que hemos hecho es poner el cajón de persiana por el exterior pero un cajón de persiana de aluminio y forrarle por o sea entre el cajón de persiana de los típicos que se ponían antes exteriormente forrar entre el cajón y nuestra fachada aislante y por fuera del cajón más aislante o sea que al final hemos hecho como el prefabricado de caja aislante pero bastante más económico claro porque hay que amoldarse un poquito también eso por ejemplo una de las cosas que debemos de entender es que si vamos a utilizar un cajón de persiana normal y corriente como los que se utilizan hasta ahora con un centímetro centímetro y medio dos centímetros de aislamiento ahí hay un puente térmico en torno a 0,50 0,40 y no nos lo quita nadie con lo cual si alguien dice que eso es 0,10 el proyectista o quien sea ni de broma ¿vale? entonces o vamos a soluciones como tú estás diciendo de caja aislante u otras marcas comerciales o algo como has hecho tú o algo casero que al final seguramente es más económico que algo industrializado es la única manera de irnos a unos puentes térmicos de menos de 0,10 que seguramente es lo que tendría esto exacto yo lo que digo siempre es pero bueno también el caso también es bueno me uno yo también ya que veo que estamos en familia ¿no? que bueno que al final también lo que decís y al final lo que hay que tenerlos es controlados los puentes térmicos que aunque tengamos que definir un cajón de presión tradicional pues bueno pues lo hacemos así pero lo tenemos controlado sabemos que ahí tenemos esas pérdidas y vemos a ver si cumple o no cumple exactamente tú puedes tener un puente térmico con una transmitancia térmica muy alta ¿vale? y cumplir globalmente claro sí pero lo que has contado antes tú de las condensaciones cuando empezamos a tener fachadas con mucho aislante aunque tengamos aunque cumplamos el H0 el H1 de repente vemos que se nos condensan en el cajón de persiana lo típico que está pasando en rehabilitaciones es que están cambiando hay gente que tiene viviendas de los 70, 80 o incluso 90 que se cambian que todos sabemos las ventanas que se ponían antes se cambian se ponen unas ventanas actuales y en todo el perímetro de la ventana sobre todo en las jambas de repente les aparece condensaciones claro pues porque ya había un puente térmico lo que ocurre es que no les estaba pasando nada porque la por la propia infiltración de la ventana las propias infiltraciones por ahí ventilaba lo que pasa es que no se dan cuenta de repente ya no ventila nada ¿de acuerdo? claro sí, sí de hecho decía un compañero que las viviendas más antiguas no se notaban tanto los puentes térmicos te oigo muy mal José se te ha parado el micrófono un poco o algo José no te oigo ¿ahora? muy bajito muy bajito a ver a ver a ver ¿qué tal ahora? voy a desconectar yo te oigo muy bajito ahora 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 me he tenido que agachar estás agachado y ya está comentaba lo que sería interesante sería hacer una especie de biblioteca propia española nuestra ¿no? de soluciones que hayamos utilizado y que hayan funcionado y también y también sobre todo lo que hay que compartir es lo malo cuando no ha funcionado y cuando en tu dibujo y en tu pensamiento funcionará perfectamente pero luego se han puesto a ejecutarlo y dices hostias eso es más complicado de lo que de lo que pensaba ¿no? eso estaría muy bien y compartir si al final es toda la definición que tenemos el ruido yo no he oído oigo a nadie ah me oyes me oyes yo sí que escucho ah vale te digo que al final al final lo que tenéis es que o sea lo que tenemos es que tenemos más definición en los proyectos ¿no? hasta ahora los puentes los puentes térmicos yo no encontré ningún proyecto que bueno pues hacemos y ya está de la mejor manera que sabemos y ya está hombre se supone que ahora el código técnico pues pues van a tener que definirlo mejor ¿no? los proyectistas imagino pero si los puentes térmicos salen obligatorios desde el 779 calculados pero que ahora tampoco lo van a hacer pero pero que quiero decir que 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 todos o sea que estamos haciendo construcciones con una con un ladrillo o caravista o un enfoscado o sea una media con con un enfoscado por fuera o con una piedra o con lo que sea y y no está y el aislamiento o sea que no estamos dándole continuidad al aislamiento estamos haciendo el que el que ya te dice bueno pues le pones un polidros por por fuera y ya está bueno pues no sé pero no está el problema que que antes este problema que está diciendo que estás diciendo es verdad tienes toda la razón Sergio lo que ocurre es que primero desde que digamos entró en vigor el H2006 hasta ahora por desgracia como vino la crisis ha habido poca obra nueva ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que pasaba antes con el CT79 como bien dice Rubén que había que calcularlos? pues son las infiltraciones las ventanas eran tan sumamente malas malas que teníamos una renovación muy grande dentro de la vivienda con lo cual había muy poco humedad relativa dentro de la vivienda y el punto de condensación era muy muy bajo ¿qué es lo que ocurre? pues que ahora como hemos pasado de carpinterías que serían clase 4 o clase 5 o clase 25 no tengo ni idea qué clases serían a carpinterías ahora que ya son clase 1 es decir con unas infiltraciones una permeabilidad al aire de unos 3 metros cúbicos hora metro cuadrado que es poquísimo que cualquier ventana medio buena llega a eso ¿qué es lo que ocurre? que ahora tenemos viviendas con un nivel de estanquidad muy alto y entonces donde antes nunca teníamos problemas con los puentes térmicos en condensaciones superficiales ahora vamos a empezar a tener y de verdad que hay verdaderos dramas aquí en Valencia hay una edificación grandísima impresionante casi 200 viviendas que está llena y es más o menos nueva tiene 4 o 5 años no sé cómo lo van a solventar está lleno lleno o sea todas las ventanas todo el perímetro de las ventanas está lleno de condensación superficial que luego trae el moho como todos sabemos entonces ahí puede ser que haya muchos problemas en mi zona tengo la gente no va no va a cambiar tan fácilmente porque no va a haber tantos problemas los hay porque eso lo que tú dices se produce pero nosotros tenemos una humedad relativa interior y exterior aquí bajísima entonces cuesta mucho el realmente que haya condensaciones tienes que hacer las cosas bastante mal pero pero si se va se tiene que se va a notar esas problemáticas yo estoy yo tengo ganas de ver proyectos que empiecen a hablarnos de eso a ver cómo vamos a resolver la hermeticidad a ver cómo vamos a no sé es curioso a ver cómo nos enfrentamos a ello te enseño los dedos yo estoy ahora una obra bueno antes ahora ya la hemos parado pero bueno que estás colocando ventanas y empiezas a hablarles empiezas a por eso con el carpintero que vamos a colocar pues bueno las láminas las láminas de estanqueidad las juntas las juntas entre los premarcos y las juntas expansivas y claro ve la gente luego ve al carpintero ve lo que está haciendo le ven cómo está colocando las ventanas que le cuesta un día poner un hueco la gente se queda flipada y dice pero qué cojones estáis haciendo aquí para qué es esto ¿no? para qué ya veremos poco a poco nosotros por lo menos para dar ánimos a la gente nosotros todo lo que hacemos es pasivo y no tenemos paro o sea que funciona y funciona como negocio me refiero no ya que funcione como sistema ¿no? la gente se entera te busca y lo ideal en estas cosas en todos los negocios es ser de los primeros entonces si puedes tener ya experiencia y te puedes ya a hacerlo vamos fantástico Rubén ¿tú dónde estás? en Segovia en Segovia vale vale mira con relación a lo que habéis dicho antes me pasó una vez algo parecido a lo que habéis dicho me llaman para hacer una para calcular unos puentes térmicos de instalación de ventana porque la propiedad tenía dudas y tenía y tenía preocupación y hostias qué propiedad más maja y tal los arquitectos no tenían ni idea el constructo no tenía ni idea cuando llego allí digo pero vamos a ver o sea las ventanas iban directamente a una losa de un canto de forjado y ya está digo si el problema no es la instalación de la ventana el problema es pilares cantos de forjado yo eso esto lo calculo y os digo cómo la tenéis que instalar pero hay muchas otras cosas bueno bueno vale bueno tú haz eso y ya pues hice eso cobre eso y no sé qué problemas tendrán en el futuro pero eso pasa mucho si el menor problema que tienes es esto si 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 tú quieres hacerlo no te voy a decir yo que no pongas las ventanas bien o sea en ese sentido mira tú fíjate hace un año y pico me llamaron de una zona porque había una hilera de hice una pericial de eso y esto ha sido una historia que no veas referente a eso que tú comentas lo que comentaba sobre todo Sergio del instalador pues un propietario de unos adosados llamó a un un cristalero porque se le había roto un vidrio ese cristalero llegó que sería un carpintero y le dijo oye estos vidrios de aquí fijaos como ha tirando del hilo como ha llegado a esto oye estos vidrios que os han puesto aquí esto ya no se pone si esto no se pone en ningún sitio esto no cumple esto no sé qué ese no cumple hizo que el que el propietario de esas viviendas empezara a tirar del hilo y fuera buscando una persona que más o menos sabiera del tema total al final les dieron mi teléfono me trasladé allí yo no me creía que no habría ningún problema me trasladé allí y al final hay un problema impresionante y os voy a decir una cosa que es acojonante el proyecto estaba calculado con el código técnico 2006 con la hoja simplificada de Excel que no sé si os acordáis y es un proyecto del 2017 del 2017 del 2017 17 o sea que hacía ya cuatro años que el código técnico 2013 había sustituido el 2006 bueno por lo menos usó algo para calcularlo no dijo un carpintero porque se le había roto un vidrio porque los clientes realmente no sabían nada de un carpintero que se le había roto un vidrio trasladó en que llegue un técnico un perito a hacer una pericial y una demanda que tienen allí un follón de dos pares de narices fijaos que a veces que los problemas salen de las cosas más soltas una cosa más pequeña pero más graciosa todavía me pasan a mí para llevar solo la dirección de ejecución de obra de una casita en Espinar y supuestamente los clientes le habían dicho al arquitecto al estudio queremos que la casa no tenga goteras y que esté bien aislada ya está bueno canalones interiores 5 centímetros de aislante en el Espinar empiezo a verla por todos los lados unos fallos increíbles pero en el proyecto estaba avisado y licencia de obra y en el apartado de puentes térmicos ponía claramente puente térmico calculado con el Hulk y no sé qué más no cumple y eso estaba en el proyecto con dos cojones con dos cojones sí y yo digo pero a ver esto de que estamos hablando estos han tenido los huevos de presentar de aprobarlo y claro porque menos mal que los clientes bueno los clientes se llevaron un disgusto increíble les echaron han tenido problemas por decir la verdad yo hace poco vi y lo he visto ya dos veces que me ha sorprendido un montón no sé si vosotros lo habéis visto de ir a viviendas que me han llamado porque tenían problemas además era curioso me dicen oye que me sudan las ventanas digo como que te sudan las ventanas digo sí 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 me sudan pero digo digo qué es los marcos dicen no 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 todo el vidrio hombre todo el vidrio no puede ser serán los marcos no 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 y ya me ha pasado dos veces y digo bueno pues nada pues voy para allá a ver ese sudor de dónde viene y me encuentro con un me ha pasado con dos viviendas unifamiliares dos viviendas unifamiliares con unas grandes cristaleras sabéis que ahora mismo se están poniendo unas ventanas impresionadamente grandes que con dos narices vale como eran fijos eran digamos que la parte de arriba era un doble volumen la parte de arriba había unos vidrios fijos y la parte de abajo habían correderas todos esos vidrios fijos de la parte de arriba y alguno que había por debajo lo habían puesto con un vidrio simple un vidrio simple para que no se diera el mastic sabes de la junta del intercalario sabes por en medio para que no se diera eso le han puesto un vidrio simple y aquello era impresionante o sea el hombre tenía que poner unas toallas debajo pero toallas porque aquí en Valencia hay mucha humedad relativa vale por el tema del mar tenía que poner toallas debajo y empapadas o sea era impresionante tenían que coger no sé si habéis visto vosotros la cárcher esta que parece esto que absorbe digamos para limpiar los vidrios pues el señor se cogía con la cárcher y llenaba el depósito ese de agua de todo lo que condensaba y eso lo he visto dos veces pues eso ha habido también unos compañeros nuestros que han tenido los santos huevazos de permitir eso también porque eso es para decir ostras como vamos a poner un vidrio simple estamos locos o que claro es que es absurdo entonces las ventanas es increíble o sea la instalación siempre se hace igual por lo menos aquí en Galicia y aquí tenemos yo en mis obras siempre tengo Manolo y Benito diferentes Manolo y Benito y la ejecución tal pero es que aparte eso es que hay proyectos pero vamos a ver si lo fácil es poner más aislamiento pero que ventanas vas a poner y además es barato el aislamiento es muy barato es lo más barato yo siempre digo es que además es aire es lógico que sea barato pero es que es lo más barato es que aquí estas fachadas de piedra que os estuve contando en una no sé pero en otras dos viviendas estamos hablando de cerca de 100 euros el metro cuadrado vale 100 euros metros cuadrados y si subes el aislamiento de 5 a 10 y dices es que son 5 euros más joder 5 euros pero si estás gastando 10 o sea 100 euros metro cuadrado de la piedra y los recercados aparte a ver es verdad es verdad es el doble de 5 a 10 a ver es verdad si es que a lo mejor al final una persona que se gasta 200 o 250 mil o 300 mil euros una vivienda entre que esté bien aislada y mal aislada a lo mejor la diferencia son 5 o 6 mil euros es que al final no hay mucha diferencia nosotros cuando hacemos los cálculos para pasif y no pasif y cumplir código técnico siempre decimos lo mismo porque es cierto el problema está sobre todo en que realmente la gente luego lo compara con algo que no cumple el código técnico porque no lo cumple no quitan puentes térmicos no ponen recuperador entonces claro la diferencia de precio ya sube un poco más pero si no estás poniendo 10 centímetros más de aislante 2 mil euros de hermeticidad y las ventanas triples en vez de dobles ya está ¿qué cosa supone eso? 10, 15 mil euros echándolo muy por encima es que no sí, en una vivienda que te cuesta 250 o 300 mil euros es que no es nada sí, sí, no es dinero y luego lo puedes siempre recuperar de otras partidas el problema es que la gente muchas veces no quiere sí, es verdad prefieren ponerse un alicatado como decía José prefieren ponerse una piedra de puta madre antes que exacto, exacto sí, sí suelos de 40, 50, 60 euros el metro y dices tú hostias es que la cantidad de aislante que metía yo con eso ¿no? la cantidad hay un iglú ahí no, no el sábado en mi charla hablaré de lo que nosotros nos gastamos en casa nosotros tenemos oficina abajo y vivienda arriba 210 metros en total y estamos todo el año y todo el año a 21 grados o sea no bajamos temperaturas ni historias pues me ha gastado 95 euros en 12 meses de calefacción y refrigeración hostia es que no es nada eso es cero es que eso es que cuando y me da rabia aún así cuando me sube la factura eléctrica ¿no? cuando suben las tarifas y tal pero por concepto no por otra cosa pero al final dices hostias es que hay una diferencia y el poder estar en casa casi en pelotas en invierno porque es que no hay asimetrías no hay superficies frías o sea es otro nivel y no es y no es imposible ni es muchísimo más caro ni es es cuando lo aprendes dices joder es que es hacer las cosas bien nosotros tenemos constructores que normalmente cada vez es uno como tú dices de Benito y les tenemos que ir dando clases pero constructor que hace pasif constructor que luego le cuesta volver porque dice hostias es que una vez que te enseñan a hacer algo bien dices hostias es que colocarlo de la otra manera me va a dar problemas porque lo voy a hacer mal ¿no? y sí que se nota sí que se nota hace falta que te encuentres gente que te lo haga bien ¿no? que cuesta pelear pero yo en la semana desgasta un montón desgasta un montón sí eso es un problema además pero no es que no sepa es voluntad sí bueno supongo que sí hombre ya cada vez yo creo que hay hasta yo creo que hay hasta menos gente que capacitada para hacer las cosas o con ganas o que eso es un problema eso es un problema a mí a mí es algo que me tiene traumatizado ¿no? porque al final todo el la poca pericia de la gente al final es responsabilidad para nosotros ¿no? para nuestras espaldas lo del vidrio ese sencillo de la casa que le han puesto tal el compañero que ha puesto joder que no te digo que sí que lo tienes que controlar que tienes que estar encima pero coño que cada uno también tenemos que defender nuestro trabajo ¿sabes? que mi trabajo es mi trabajo pero que es que el del albañil que porque el albañil no haga bien determinada cosa joder que al final me repercuta en mí pero eso es otra eso es otra pelea de responsabilidades y historias que es publicada pero a la hora también de mejorar esta forma de construir también tenemos que tener gente que yo recuerdo lo que podamos decir nosotros pero luego como lo llevamos yo recuerdo antes del pleistoceno antes de que llegara antes de la crisis recuerdo que se quiso poner el carnet profesional no sé si alguno de vosotros os acordáis no hubo cojones de poner el carnet profesional porque comisiones obreras UGT y tal se tiraban porque decían oye no porque esto es un impedimento para el fomento del trabajo en la construcción era cuando había mucho trabajo en la construcción ¿sabes? pero coño yo decía pero vamos a ver pero qué de malo tiene que una persona que se dedica a la construcción tenga una formación en construcción es igual que se dedica el que está en una fábrica de montaje en la SEAT o en la Volkswagen ostras pues tiene que tener una cierta formación hay muchísimos trabajos que necesitan certificaciones periódicas cualquier persona que sin ningún tipo de formación se mete a la obra y a trabajar y a hacer cualquier cosa y te encuentras y a promotor gente de todo gente muy buena con muy buena voluntad porque la obra hay de todo todos los que estamos aquí lo sabemos y gente que vamos que madre mía del señor que está ahí porque no tiene otro sitio donde ir y claro esto es muy triste de todas maneras andando más en lo que ha dicho Sergio yo por mi parte yo es que reconducía y recambiaba absolutamente todo en temas de responsabilidad y de funciones en obra porque no hacemos lo que deberíamos de hacer y encima somos responsables de algo que ni siquiera muchas veces hacemos esto es un caos que hay montado en las obras bestial y además esto es la Spanish Solucion esto es la Spanish Solucion ten en cuenta que el único país no es la Unión Europea del planeta Tierra que funciona así somos nosotros el resto del planeta Tierra no existe la figura de la dirección de obra o dirección de ejecutación de obra como existe con lo cual es otra historia aquí nosotros hemos cogido una solución que al fin y al cabo es porque cada una de las diferentes profesiones ha querido mantener su chiringuito que ha hecho que nuestras profesiones las de los arquitectos también las de los ingenieros también sean infumables es que no se pueden tú te metes en todo el tema este de la responsabilidad y si te pones a ver realmente todo lo que asumes es que te dan ganas de coger tirar el boli y dedicar a otra cosa anda y que le den pero todos los días eso vemos todos los días te entran ganas todos los días es complicado la verdad que eso es complicado y mejorar la construcción es complicado también todo esto que estamos diciendo de mejorar los edificios y no sé es complicado al final nos dejan a nosotros los técnicos pelearnos contra la constructora la promotora todo Dios que son sociedades que aparecen y desaparecen y al final tú siempre estás como persona física y somos nosotros los responsables de tener que lo que dice Rubén formar a la gente que ellos estén concienciados del tema energético de no sé qué ostras Pedrín ellos realmente son profesionales que deberían también estar formados y realmente más cuando el beneficio económico que obtienen ellos pues imagínate somos los que menos beneficio tenemos en una obra y los que más responsabilidad tenemos porque además ellos como sociedad ahora monta una promotora hago la edificación contrato una OCT y un seguro termino de escriturar desaparece la promotora ya está ni promotora ni arquitectos nadie es alucinante desaparece pero en cambio los abajo firmantes como personas físicas de la dirección de obra ahí estamos además que eso y la mayoría bueno en mi caso yo al final yo soy autónomo el trabajo yo estoy el trabajo es solo y un día de fines de obra y tal o sea es que es es inviable llevar no ya muchas lo que sea o sea tres o cuatro direcciones de obra una persona sola es inviable o sea no puedes dar no puedes dar el servicio pero depende de lo que hagas en principio a ver un aparejador que es muy bueno amigo mío hace mucho tiempo me dijo una cosa la dirección de obra realmente según ley debería de ir para ver lo bien que se hacen las cosas ya controlar tú no tienes para enseñar a un tío poner un ladrillo no tú llegas está mal tirarlo y me voy y cuando esté bien hecho me llamáis y vuelvo pero no tiene pero hacemos otras cosas entonces tenemos que estar en obra no es que yo no tengo que estar en obra todo el día no es mi trabajo Rubén sabes una cosa tengo pendiente apuntado por ahí el brainstorming de posa que has por mí tengo uno bueno el título no es definitivo pero con la idea de aparejadores ¿por qué no somos ni profesores ni vigilantes? y se basa en eso nosotros no tenemos por qué enseñar a la gente podemos tener recomendaciones evidentemente oye pues mejor esto así y tal igual que a nosotros nos dan consejos evidentemente no pero ni estamos ocho horas ya no digo diez vale ocho horas al bien la obra porque si no llevaríamos una obra y le saldría muy claro a nuestro cliente y otra que no podemos enseñarla a todo el mundo son conceptos distintos mira yo vengo del mundo de la obra yo he sido peón he sido oficial y he sido medio encargado una constructora pequeñita y mi primera obra de dirección facultativa la arquitecta hizo un proyecto por supuesto que no estaba definido absolutamente nada el constructor no sabía cómo hacerlo y yo me subí tres veces al tejado para decirle al tío cómo tenía que colocar la teja y poner la imprimonialización contra un murete y no sé qué tres veces y se le seguía coliando el agua y encima me quería echar a mí la bronca la arquitecta y vamos a ver solo queda que yo coja la imprimonialización y lo haga yo pero es que no es mi tarea yo estar para ir ahí lo veo está mal hecho fuera es que no puedo y encima pierdes tiempo a ver quién le cobras tú esas tres visitas cuando tenías haber ido una el problema de todo esto yo creo que viene también de al final de la obra que firmas el final de obra y firmas la muerte de Manolete que está todo bien ejecutado no sé qué no sé cuánto es tal y es lo que se coge el juez para al final ser responsable de todo pero tenemos tenemos dos problemas al inicio de la obra y al final al inicio de la obra que en teoría debiéramos de hacer un informe del proyecto pero si hiciéramos un informe del proyecto real no se ejecutaba ningún proyecto no tiene una contrata a la dirección no exactamente eso no se puede construir según ley no se puede construir ninguna ninguna y luego al final lo que tú dices que firmas el fin de obra porque es que ya no te queda otra y no y da igual que hagas lista de remates que hagas fases pendientes da igual al juez al final lo que quiere es pasta sí, sí, sí es el cuello es el cuello de alguien pero el cuello al final es la persona física lo de siempre pero los aparejadores yo he visto muchos arquitectos salvarse con la excusa de yo no lo sabía ya no me no es que no fuera su responsabilidad que lo era no, yo no me pasé yo eso no lo vi hostias como tú estabas con cobrar la dirección de obra exacto estamos hablando aquí pero bueno pero bueno no lo vamos a pasar bien con el nuevo código técnico con el H2019 y todo no lo vamos a pasar bien yo como entidad de control ya me lo paso bien porque claro eso es un buen trabajo el decir esto está mal sí, sí no, no pero eso ojalá fuéramos a hacer nada más que eso hago un montón de informes desfavorables que no me gustaría hacer pero hago bastantes informes desfavorables porque claro te llega el cálculo y el cálculo está medio inventado ¿sabes? pero medio inventado así como os lo digo y ostras pero luego es una historia ¿sabes? es una historia es una historia bueno chicos pues yo me tengo que tengo que hacerme cargo de mis hijos y yo seguiré estudiando que tengo clase todavía que me he colado mañana por la tarde ¿no Rubén? te toca a ti sí, a las 4 estaré por ahí bueno perfecto perfecto chicos de acuerdo pues oye ha sido un placer conoceros vernos las caras y la verdad es que me ha gustado mucho participar en esto igualmente espero que no sea la última de acuerdo no dejaremos no se puede hablar pero nos mames muchos esta ha sido una gran iniciativa la verdad es que se aprende bastante hablando con los compañeros sí, sí, sí lo tendremos que hacer más lo tenemos que hacer más bueno, un abrazo chicos bien, venga anda hasta luego